en este núcleo así como está la estructura lo que tiene que pasar es que la entrada tiene que ser de los lados yo voy a tratar de poner mi ascensor mi núcleo ascensor aquí en el centro de manera que la gente cuando venga va a entrar por aquí y cuando entra por aquí o me voy por la escalera o me voy procesó pero que estoy haciendo es desvinculando el ascensor para que sea una estructura nueva normalmente independiente y arriba se lo vamos encontrando por eso al face al que dama han hecho uno venga a ver jose mire como este es el frente del tema yo necesito que se vea por la calle el diamante con el ascensor el ascensor sencillamente lo vamos a poner de aquí para allá un cuadro aquí en este cuadro aquí la gente va a entrar a los lados por aquí y cuando se posiciona aquí o me voy por la escalera y subo o me voy por aquí al subir el ascensor va a tener un techo y van a entrar por debajo del descanso me doy a entender vamos para arriba venga a ver si se puede subir bueno está un poquito incómodo pero vamos a subir venga entonces en el ascensor lo que va a pasar es que van a tumbar esa y van a cortar aquí verdad cortan aquí y cortan aquí y ya está la puerta para adentro me entendió cortan esa vida y cortan aquí porque eso no aguanta nada y ya está la puerta y ya conecta con una estructura está pues una estructura metálica la vibración ya hacen una junta fría y para arriba en el segundo de arriba como no lo han hecho a mover el ascensor no lo han hecho todavía entonces lo que van a hacer es que no van a hacer esa junta la dejan hasta ahí abierta el mismo piso y se acabó me entendieron los últimos 500 apartamentos se han mudado y han subido los muebles por escaleras no pasa nada ahí por el calea que lo han subido todo lo que yo necesito que el ascensor sea básico bajamos el costo subimos la ganancia entonces ya la gente normal viene sube la compra tres cuatro personas por allí que nosotros es independiente y tenemos el espacio para hacerlo ya se puede hacer eso es lo importante ya las estructuras como tal el tamaño no lo pueden cambiar eso funciona así ok porque ya se planta va a seguir la situación no estaba en la estructura en esto no 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 es ahí afuera por eso la señora decía no claro con piscina calderón así que no el doble de 4 y medio a 4 25 el doble entonces en vez de yo hacer un edificio ahora mismo en este apartamento alquilándolo a 225 para yo tener doble de ese dinero tengo que hacer otro edificio completo si yo quisiera tener doble del de la renta que me va a este edificio yo que en vez de cobrar 225 tengo que hacer otro apartamento igual aquí yo estoy ganando el doble simplemente colocándole una piscina y un ascensor ya duplique la renta no tengo que hacer otro edificio al frente donde debe de ir el diamante donde se vea entonces si ya tengo un ascensor ahí el ascensor y la escalera es un sitio de mucho tránsito la gente sube y baja sube y baja entonces alante del ascensor yo debería colocar y redistribuir los parqueos y entonces qué hago en ese terreno que tengo para allá vamos para allá yo veo algo aquí sí yo pedí en el principio antes de escuchar usted y los otros muchachos yo pedí en mi sueño en mi visión que quería tener ese ese por ejemplo ese balcón sí cerca de mi habitación en una comparación para yo mirar el atardecer de aquella montaña se oye a lo que yo pedí yo no pedí más nada acomódame eso más nada pero me dijo que allá atrás no hay balcón verdad sí para traer balcón al frente al frente no al frente que no mira para la playa no para la playa no mira para allá atrás entonces eso fue lo que yo exigí mira me puse el balcón que ya me las tres habitaciones están para allá ninguna de esas va a ser mi habitación una de las cosas que usted habla mucho es sobre la privacidad y el calor de la por ejemplo la privacidad de esa habitación que la principal está enfrente de la calle entonces no tiene sentido que perdón que yo lo interrumpa porque sabe algo también que le voy a refrescar algo que el ingeniero acá se lo digo allí esto es para negocio y en realidad tiene que estar cómodo soy yo que soy el dueño y la suya no basta aquí ni bata abajo ni bata aquí en el cero ni bata en el cuarto si en cada uno quedamos en cuatro la suya bata no hay voy ahí voy por ejemplo estamos en el piso 2 vamos a ver lo voy a aplicar aquí cuando llega una columna abajo un apoyo normalmente esa esa columna abajo está recibiendo el peso de que de cuatro pisos si yo modifico abajo algo afecto pero cuando yo modifico el quinto piso que aguanta 15 a nadie ese se puede subdividir como sea y se puede usar habló desde ella de aquí para arriba claro no va a graduar yo comienzo con blog de 20 mientras voy de 8 después y subiendo llega un punto el último punto puede ser 6 ahora si el blog me cuesta lo mismo porque muy parecido el blog de 8 en cuanto a dinero a veces sí a veces coincide pero independientemente de eso lo que yo necesito saber es que arriba la división de la puedo cambiar no tiene nada pero eso se calcula cuando ya vayamos a hacer el cargo estructural por lo que vamos a hacer que adelante se hace ya ah 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 ah